Tenemos un problemón en Bitcoin. Ahora mismo llevamos lateralizando unas 48 horas debido al fin de semana. El problema está en que nos dejamos el viernes, como podéis ver por pantalla, con una gran barrera de órdenes que se nos quedaba por la parte alta. Esto cada vez está aumentando más y nos está creando un problemón para la semana que viene. Podemos ver que cuando subimos a la zona los 70, 71 mil dólares, haciendo los nuevos máximos, los máximos relativos, porque obviamente no son máximos históricos, cuando subíamos, en ese último impulso que hemos tenido, empezaban a crearse diferentes barreras que llamaban la atención por el canal. Si alguna persona ha estado en vídeos anteriores, recuerda, oye, ¿qué demonios es lo que está pasando? Nos están quedando grandes barreras y nos quieren hacer que el precio retroceda. Así ha sido y el precio ha retrocedido hasta que ahora ya ha vuelto a la normalidad. Estamos laterales de todo el fin de semana y el problema está en que esas barreras de las que estábamos hablando se han hecho cada vez más fuertes. Las podemos ver por pantalla como incluso en algunas zonas se habría incluso blanquenizado y, bueno, simplemente verlo vosotros. La diferencia es abismal entre unas y otras. Y lo que de verdad nos estaría importando ahora mismo es que estamos muy, muy cerca de esas barreras. Cuando digo muy cerca nos referimos a porcentaje porque estamos a 3.000 dólares de esas barreras. El problema de todo esto es que son barreras a spot. No va a haber liquidados si eso ocurre. Una gran cantidad de ventas, lo que hace que se genere fuerza bajista, presión bajista en las próximas horas, días y probablemente durante toda esta semana, salvo que alguien quite esa barrera de agua. Vayamos con un pequeño resumen para empezar la semana bien. En estos momentos estamos lateralizando entre la zona de los 68, 69, 500. Después de haber pasado el fin de semana sin que haya ninguna novedad. Vale, ¿cuál es lo importante de todo esto? Número uno, señores, hemos liquidado cortos. Estas velas nos habrían informado de unas liquidaciones masivas de cortos. Aquí las estamos viendo en estos momentos por pantalla. Las ponemos para que se vean bastante bien, liquidaciones de cortos. Y la última que hubiésemos tenido hacia la parte baja habrían sido liquidaciones de largos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el precio por primera vez y ya habría llegado a una neutralidad. ¿Qué quiere decir? Estaríamos en la zona de después de las liquidaciones de cortos y liquidaciones de largos. Que como podéis entender, pues la zona tiene que ser algo entre medias. Todo este precio de más que habríamos subido han sido pura liquidación. Y todo este precio de más que habríamos bajado habría sido al igual, pura liquidación de la parte de futuros. Ahora mismo nos estamos encontrando donde el precio debería estar. Si quitas las liquidaciones, si quitas los futuros, donde el spot, que es el que crea la tendencia, estaría llevando el precio. Y nos encontramos en 68.800 con dos mechazos hacia arriba y hacia abajo, como hemos dicho, para esas liquidaciones, esperando qué es lo que ocurre. Porque ahora los que tienen que tomar la decisión es el spot. Como hemos hablado hace un momento, cuando ya los futuros han desaparecido, cuando ya los hemos liquidado, los que crean la tendencia, la que de verdad va a mandar sobre el precio, es el spot. Y en estos momentos, ¿qué es lo que tenemos sobre ellos? Que número uno, tendríamos una presión de ventas debido a las grandes barreras que nos estamos viendo por la parte alta. Para recordar, estas órdenes de venta que estamos viendo no se pueden asegurar de que sean reales, porque hay muchas veces, y lo quiero recordar para que no haya problemas, que hemos encontrado spoofing. Quiere decir, ponen muchas órdenes para hacer creer a los algoritmos y al público de que van a vender mucho, y en el último momento las quitan y empiezan ellos un pump. Esperemos que no ocurra esto, porque en el spot suele ser algo más extraño de ver, sobre todo en los futuros, pero ya ha habido más de una vez, de dos y de tres, que nos hemos encontrado estos sucesos. Por ahora en los deltas, de las diferentes carteras, ¿qué es lo que tenemos? Los retails estarían prácticamente vendiendo neutrales durante el fin de semana, porque sí es verdad que durante este fin de semana, estas 48 horas, habrían estado más o menos parados. Y por el otro lado tenemos tanto a tiburones rojos como ballenas, las dos importantes, que serían la línea roja y la línea morada, que habrían estado prácticamente laterales. Después de haber comprado esas liquidaciones de largos, ahora mismo todo el mundo estaría esperando, expectante, a ver qué es lo que pasa esta semana. Porque recordad una cosa, estamos al lunes y el día de hoy es festivo en Estados Unidos, con lo cual los mercados no van a abrir. ¿Y por qué esto es importante, señores? Porque hoy no abren los mercados y podríamos esperar unos movimientos parecidos a los que nos hemos encontrado durante el fin de semana. Prácticamente nulos, en los que no va a ocurrir absolutamente nada. ¿Pero cuál es lo que de verdad? ¿Pero qué es lo que de verdad importa? Que para cuando abramos el martes, nuestra bolsa americana, señores, el ETF de Ethereum, que es lo que estamos viendo por pantalla en un gráfico de una hora, va a empezar a cotizar. Con ello ya tendremos ese nuevo FOMO en Ethereum que por ahora y por pantalla podemos ver como no se habrían quedado laterales, sino que parece ser que nos estamos encontrando con un T-WAP por parte de instituciones. ¿Qué significa esto? Pequeñas compras a spot a promedio de tiempo que van haciendo que el precio poco a poco vaya subiendo hacia partes más altas sin que haya ninguna liquidación o vela muy loca. Como en otras ocasiones hemos tenido. ¿Qué es lo importante de estas subidas? Que todo depende de qué es lo que pase el día martes, el día de mañana. Porque en algún momento, si no tenemos ese ETF aprobado, porque en algún momento, si no tenemos ese ETF metido en la bolsa operativo, a lo mejor podríamos ver alguna caída. Pero entender una cosa, aprobado ya está. Es cuestión de tiempo que lo metan para operar. Y por narices, da igual lo que pase, salvo que ocurriera una absoluta tragedia, va a ser esta semana. En estos momentos tenemos a Ethereum que se encontraría bastante cerca de tomar la zona de los máximos, que podría llegar a ser el primer objetivo que tenemos cortoplacista para este ETF Ethereum. Y luego habrá que ver si lo que acaba ocurriendo es ese vende el rumor que nos ocurriría. En estos momentos, los máximos se encontrarían en los 4.100 dólares, que la verdad, la subida que tendría que hacer sería simplemente de un 4%. Y teniendo en cuenta las grandes noticias, que se van a venir para Ethereum con esos ETFs, un 4% no es prácticamente nada y a nadie le tendría que sorprender que acabase ocurriendo. Por el otro lado, ya quitando el gráfico de una hora de Bitcoin, pasemos al gráfico diario de Bitcoin y hablemos de lo que está ocurriendo. Ya hemos visto liquidación de corto, liquidación de largo y dónde nos encontramos ahora. Y señores, ¿dónde nos encontramos? En un punto excelente, porque nos estamos encontrando haciendo el primer retroceso justo encima de la caja amarilla. Como estáis viendo por ahora por pantalla, señores, el precio continúa tradeando, operándose por encima de esta caja amarilla que estamos viendo por pantalla, lo cual es una noticia totalmente alcista y muy buena, porque lo que queremos representar, lo que queremos esperar, es que no perdamos la zona de los 67.000 dólares a cierre de vela diaria. En estos momentos, volvemos a hablar del contexto a nivel diario, Bitcoin sigue en una acumulación que por ahora estaría dando sus frutos. Para que se rompa, para que se invalide esa acumulación, tienen que romperse los mínimos relativos, que en estos momentos no los encontraríamos en la zona de los 61.000 dólares. Hasta que eso no ocurra, seguimos en una liquidación alcista con cada vez máximos y mínimos más alcistas. Lo que falta por ver es cuándo va a acabar ese retroceso, porque sinceramente, señores, con este pequeño mechacito, yo todavía podría llegar a esperar algún otro retroceso para culminar esa fuerza alcista que podemos llegar a ver. Por ahora, las liquidaciones, los futuros totalmente dormidos. Todo el fin de semana pasado y seguimos exactamente igual. Mirad cómo se mantienen por una parte baja en comparación a todo lo que habría ocurrido en las anteriores semanas. No hay gente apalancada a los futuros, estamos en una zona neutral y ahora queda que el spot decida. Recordad que tenemos grandes barreras, por lo cual podría llegar a ser un problema, sobre todo acercarnos a la zona de los 72.000 dólares. Pero todo eso probablemente lo veamos el día de mañana cuando abra la bolsa americana. Porque si hoy subimos o bajamos, vamos a seguir creando esos gaps tan famosos que acaban rellenando el precio. La otra noticia que os quería traer habla de Donald Trump, porque vienen las elecciones de Estados Unidos y queramos o no, esto impacta a lo que pasa con Bitcoin. Debido a los ETFs a spot que tenemos y a la presión del propio Estados Unidos, porque queramos o no, tienen un poder adquisitivo muy alto, Bitcoin está bastante correlacionado con lo que ocurre en Estados Unidos. Y con ello también está correlacionado a esas nuevas elecciones que vamos a tener para el próximo noviembre. Con ello, Donald Trump ahora mismo estaría intentando ser criptobro, podemos llamarlo así. En el cual habría dicho dos frases bastante importantes en la última conferencia sobre la libertad que tenían en Estados Unidos, haciendo un poquito de meeting para sus próximas elecciones. ¿Palabras suyas? Me aseguraré de que el futuro de las criptomonedas y Bitcoin se haga en Estados Unidos. Apoyaré el derecho de autocustodia de los 50 millones de poseedores de criptomonedas del país. Y aquí yo os hago una pregunta que se la hacía ayer a la gente que tenemos en Telegram y en Twitter. Os recomiendo uniros para no perderos novedades en este fin de semana, porque esto ya había pasado el fin de semana. ¿Creéis que todo esto es solamente una fachada para las elecciones y va a intentar conseguir votos de los criptobros, como los estaremos llamando? ¿O que de verdad nuestro compañero Trump piensa cambiar las reglas sobre las criptomonedas para que todo empiece a coger forma? Y no solamente eso, sino que tengamos una de las mayores aceptaciones a nivel de un gobierno importante en la historia de Bitcoin. Os leo abajo por los comentarios, porque hay un poquito de conflicto en lo que hemos tenido en Telegram y Twitter. Hay opiniones de todos los tipos, desde que obviamente lo está haciendo para las elecciones, que le apoyen cuanto más votos mejor, y por el otro lado, gente que se fía de que esto pueda llegar a ocurrir con esos ETFs que habrían venido en los anteriores meses. Hasta nuevo aviso y mañana, señores, tenemos barreras en los 72.000 dólares muy duras en estos momentos. Por ahora Bitcoin estaría retrocediendo y va a seguir siendo así hasta que tengamos un impulso alcista, y más con las pedazos de barreras que se nos habrían quedado por la parte alta. Ahora, lo importante que tenemos que tener aquí en cuenta es que en gráfico diario, y aquí es lo importante, seguimos en una acumulación. Cualquier retroceso que esté ocurriendo puede ser una muy buena oportunidad de compra hasta que toda esta acumulación se acabe rompiendo o acabemos teniendo una invalidación, que por ahora no ha ocurrido. Y el siguiente objetivo que se podría llegar a ver es cuando se quite esa barrera que estamos viendo atacar la zona de máximos en los 74.000 dólares. Al igual que en el momento que los ETFs de Ethereum vuelvan otra vez a la vida, en el momento que Estados Unidos recupere y ya no esté en festividad, puede atacar a los máximos relativos en Ethereum en los 4.100. Porque los máximos máximos de Ethereum no son, que en estos momentos no los encontraremos en la zona de los 4.800 dólares que hay. Y así que sí, señores, Ethereum tendría que pegar un salto de más de un 25% para hacer nuevos máximos. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo con todo esto. Recordad que es un día no lectivo, es un día en el que probablemente no tengamos nada de movimiento, pero es importante y he querido traeros este vídeo para que entendáis que lo que está pasando, sobre todo desde el lado del spot, que en estos momentos están intentando acorralar al precio de Bitcoin para que no supere los 72.000 dólares. Me dejáis en los comentarios qué es lo que opináis de todo esto. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!